De escribir, write in red. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar este videochat. En el día de hoy el videochat es sobre el tema de higiene de manos. Y nos acompaña Vicente Santana, que es el responsable del Observatorio de Seguridad del Paciente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Buenos días, Vicente. Buenos días. Bueno, lo primero es agradecerte tu presencia aquí, que nos dediques tiempo a responder las preguntas que pacientes y ciudadanos nos han hecho llegar a través del blog Paciente a Paciente y también a través de Twitter, haciendo uso del hashtag Pregunta Higiene de Manos. Aprovecho también para decir que el videochat se está retransmitiendo ahora en streaming, en la plataforma Escuela de Pacientes, y que durante aproximadamente los 45 minutos o una hora que estemos hablando, pues las personas que lo deseen pueden seguir haciéndonos llegar preguntas, haciendo uso de ese mismo hashtag. Lo repito, el hashtag es Pregunta Higiene de Manos, todo junto. Vamos a estar ahora en streaming, pero el videochat va a estar disponible también en la plataforma durante algún tiempo. Por tanto, si te parece, ¿comenzamos, Vicente? Cuando quieres. Sí, muchas gracias. Pues, la primera pregunta que queremos plantearte, también para que nos ayude a centrar un poco el videochat, es exactamente de qué hablamos cuando hablamos de higiene de manos y si realmente es tan importante como para que la OMS le dedique un día. Sabemos que el pasado día 5 de mayo ha sido el Día Mundial de la Higiene de Manos. Bueno, bien, si me permite un poco, en primer lugar, además de agradecer la oportunidad de estar aquí y de tratar de responder a estas preguntas y a las que surjan, a mí sí me gustaría, bueno, pues, un poco explicar en calidad de que yo puedo estar aquí, ¿no? Hay una figura que utiliza la Organización Mundial de la Salud para referirse a las personas que están especialmente comprometidas o que son un poco un ejemplo para los demás en relación a la higiene de manos, ¿no? Y es el de Champions, los llama campeones, ¿no? Realmente es muy difícil ejercer este papel. Yo tengo un poco la suerte, por mi trabajo, ¿no?, por la actividad que realizo, pues, de estar en contacto con estos champions, con estos profesionales, sanitarios, enfermeras, médicos, farmacéuticos, que están en los centros haciendo esta tarea. Y un poco lo que yo cuento aquí es más lo que he podido aprender de ese contacto con ellos que algo de cosecha propia, ¿no? Hace falta campeones para trabajar en la higiene de manos. Bueno, en el siglo XIX, un poco por hacer un preámbulo rápido, bueno, pues, Semelwey, Nightingale o Lister, de alguna manera, revolucionaron la higiene en la atención hospitalaria. Fueron tres visionarios que descubrieron la importancia de la higiene de las manos y revolucionaron hasta lo que se entendía por seguridad de paciente hasta ese momento, ¿no? Claro, en el siglo XIX, si ellos un poco pudieran, tuvieran oportunidad de analizar la situación ahora, en el siglo XXI, yo creo que se quedarían perplejos. Han pasado 200 años y sigue siendo una preocupación de todos los establecimientos sanitarios, un poco las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, ¿no? Donde la higiene de manos es, digamos, pues, la intervención más sencilla, la más efectiva y la que, de alguna manera, hay que promover. La higiene de manos se ha convertido en un reto. De hecho, es el primer reto que lanza la Organización Mundial de la Salud. Se ha convertido en un desafío, ¿no? Es un área de mejora que nos iguala a todos, a todos los sistemas sanitarios. Donde, además, todos los sistemas sanitarios de países desarrollados, pero también de países en vía de desarrollo, tienen la oportunidad de trabajar al mismo nivel. Yo creo que eso es importante. Y donde llegaremos más lejos de donde hemos llegado hasta ahora, si somos capaces, y eso forma parte de muchas de las cuestiones que se han planteado y de las preguntas que se han lanzado, si somos capaces de incorporar a los equipos al paciente, si somos capaces de ayudarnos con los pacientes para mejorar las prácticas de higiene de las manos. Por tanto, si te he entendido bien, nos relaciona la higiene de manos con seguridad del paciente, ¿no?, como una medida altamente eficaz de garantizar la seguridad del paciente en los contextos sanitarios. Sí. A veces, para darle importancia al tema de la higiene de manos, se recurren a las cifras, ¿no? Hombre, las cifras son elocuentes, son duras. Entonces, la Unión Europea estima que entre el 5 y el 10% de los pacientes que están en el hospital van a sufrir una infección relacionada con la atención sanitaria. Es decir, una infección que no tenían cuando ingresaron y que, bueno, pues puede prolongar su estancia o puede tener alguna consecuencia de mayor o menor gravedad. Un 5 o un 10% significa que en el mejor de los casos, uno de cada 20 pacientes hospitalizados va a tener una infección relacionada con la atención sanitaria. Uno de cada 18 era la cifra que, ahora hace un par de días, daban los responsables de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Son cifras importantes. Significa que en la Unión Europea, por ejemplo, alrededor de 100.000 pacientes pueden tener complicaciones fatales relacionadas con estas infecciones, ¿no? Y también sabemos que al menos la mitad, pues son fácilmente prevenibles, sobre todo a partir de la higiene de las manos. El tema de las cifras yo creo que nos pone un poco en antecedente de la mentira del problema. Pero quizás lo importante a destacar a la hora de hablar de higiene de manos es la naturaleza del gesto. Es decir, cuando nosotros nos saludamos, estrechamos las manos, ¿no? Bueno, de alguna manera eso significa que venimos en son de paz, que no tenemos ningún arma, no empuñamos ningún arma y estamos estableciendo una comunicación que se basa eso en un gesto de paz. Lavarse las manos es algo similar. Es decir, es decirle a los pacientes, yo no te quiero infectar. Yo me acerco desarmado y voy a atenderte sin que mis manos supongan un peligro para ti, ¿no? Claro, la seguridad del paciente de alguna manera empieza por ahí. Alguien que entra en una habitación o está en una consulta de atención primaria o está en el domicilio y delante del paciente realiza la higiene de manos le está diciendo esto y además se está poniendo un poco las Google Glass de la seguridad. Y va a empezar a ver que es importante la identificación y va a recordar que tiene que revisar y chequear la medicación para asegurarse que no hay errores. Y se va a preocupar, va a empezar un poco a tener mucho más en mente las cuestiones relacionadas con la seguridad del paciente que está en el momento, ¿no? Yo creo que ese gesto es un poco el que tenemos que poner en valor. Y es curioso porque tenemos toda la evidencia científica que respalda la higiene de las manos, ¿de acuerdo? De alguna manera, toda, casi toda, ya, en fin, ahí tenemos suficiente respaldo. Y el desafío ahora consiste en cómo modificar los hábitos. El comportamiento. Ya la ciencia de la salud ha llegado hasta aquí y tenemos que apoyarnos en las ciencias sociales, en otro tipo de estrategias para conseguir modificar los hábitos. Hacer eso con los pacientes y hacer eso con los profesionales, pues, bueno, un poco el desafío. Bueno, nos ha dado, yo creo que bastante información que nos ayuda a centrar el tema, ¿no? Nos ha dado las cifras que evidentemente sí justifican que la OMS dedique un día a la higiene de manos. Y también nos has hablado de, bueno, de que el reto está ahora en modificar los comportamientos, ¿no? Y de la importancia que este comportamiento tiene. Bueno, me ha gustado la metáfora que has hecho, ¿no? De ver a buenas manos, vengo en sol de pan, no voy a dañarte. Tú has hablado de que el reto es modificar comportamientos tanto de profesionales y también de pacientes. Precisamente tenemos algunas preguntas de nuestros pacientes relacionadas con el rol que ellos, como pacientes, pueden jugar en relación a la higiene de manos, ¿no? De hecho, una pregunta es simplemente así. ¿Y qué papel podemos jugar los pacientes en relación a la higiene de manos? Los pacientes en relación a la higiene de manos y en relación a la seguridad en su conjunto, bueno, pues, se espera que sea la contribución definitiva. Se espera que realmente poder contar con sus competencias, poder sumarlos a los equipos, tener pacientes que participen en todas las facetas de la ciudad de pacientes, nos va a permitir, bueno, pues, tener resultados que hasta ahora no hemos podido obtener, ¿no? Y en la higiene de manos, bueno, pues, el principal papel, yo creo, ahora mismo tiene que ser conocer por qué, tiene que ser conocer cuándo y cómo de la higiene de las manos, ¿no? Este aspecto de formación ahora mismo es importante. Hace un par de años la Organización Mundial de la Salud hizo una encuesta. Entonces, le preguntó al profesional y también le preguntó al paciente cómo se sentirían acerca de preguntarle a un paciente, a un profesional sobre si se ha lavado las manos, ¿no? Si sentiría temor, si sentiría, bueno, pues, le daría timidez y, bueno, pues, si entendería que ese no es el papel que tiene que hacer un paciente, ¿no? Después de analizar los datos, lo que de alguna manera sugirió la Organización Mundial de la Salud es que este tema se trabajara despacio, que cada centro pensara qué estrategia de trabajar con los pacientes era factible hacer. Bueno, pues, vamos a empezar a darle formación o vamos a decirles que no nos importa que nos pregunten o vamos a impartir talleres o vamos a hacer promoción a través de los medios de comunicación. De alguna manera que fuera un poco cada centro el que fuera introduciendo estas áreas, ¿no? Para que los pacientes no se sintieran incómodos, que se habían descubierto que era una posibilidad que podía darse. Entonces, de alguna manera, ¿cómo participan los pacientes? Tienen que conocer la importancia de la higiene de las manos, cómo se realiza y cuáles son los momentos. Después podemos hablar de algunos recursos que serían fácilmente accesibles para pacientes y que esta información se la suministrarían de manera rápida. Y después tienen que aprovechar cualquier oportunidad de participación que entiendan que se está dando. Entonces, ya digo, desde que el centro muestra interés porque tiene cartelería, tiene folletos, porque le da esta información al ingreso o durante la asistencia, o porque, bueno, simplemente está en una habitación donde hay un dispensador de solución alcohólica y un cartel y entiende que tiene que interesarse por qué significa aquello, por qué quiere decir ese dispensador que está en la habitación. Entonces, de una parte sería formación, con estas claves que nos has dicho, del porqué, del cuándo y el cómo del higiene de manos, y de otra parte una actitud proactiva y colaborativa. Yo, antes de que sigamos avanzando, sí me gustaría, si nos puede resumir brevemente ese porqué, cuándo y cómo del higiene de manos. Sí. Bueno. Hasta no hace mucho tiempo, bueno, pues disponíamos de protocolos, de guías de prácticas en relación a la higiene de las manos muy solvente. El centro de enfermedades infecciosas o la propia OMS tenían protocolos de 150 o 200 páginas que describían cómo hacerlo, en qué ocasiones, con qué producto, ¿de acuerdo? Pero esta información era muy difícil de trasladar a los profesionales y mucho más difícil de trasladar a los pacientes, ¿no? Y en este proceso un poco de repensar la higiene de manos, de ver cómo la podemos transformar, ocurrió una cosa interesante. El CDC, creo, contrató a PITET, Didier PITET, que es un referente, ¿no?, el referente de higiene de manos de la OMS y algún otro profesional del equipo, y les pidió que reestructuraran los protocolos, ¿de acuerdo? Les pagó por ese trabajo unos 1.600 euros. Ellos cuentan en un libro que ha aparecido hace poco. Y lo que hicieron fue desplegar la metodología de los cinco momentos. De repente, cinco momentos, como los cinco dedos de la mano, que son fáciles de recordar, que se explican con poco esfuerzo y que resumen cuáles son estas oportunidades. Hay que realizar higiene de las manos antes del contacto, de tocar al paciente. Hay que realizar higiene de las manos antes de una tarea aséptica, de canalizar una vía, de realizar una determinada cura. Hay que hacer higiene de manos después de haber entrado en contacto con fluidos corporales del paciente, orina, etcétera, etcétera. Hay que hacer higiene de las manos después de tocar al paciente, en cualquier circunstancia, y higiene de las manos en el quinto momento después de alejarse del entorno del paciente. ¿De acuerdo? Esa regla de los cinco se utiliza en los hospitales de Ginebra, donde se originó. Se utiliza en nuestros centros sanitarios, en los del Reino Unido, en los de Kenia. Se ha convertido un poco en una regla. Bueno, ellos cuentan que ese trabajo de 1.600 euros realmente ha sido muy productivo. Ha tenido mucho impacto, ¿no? Ha permitido, a base de seguro salvar vidas y reducir infecciones y gastos por infecciones, bueno, pues una cantidad de dinero y una cantidad de sufrimiento que ahorra importante. Eso serían un poco los momentos. Después, el cómo. El cómo es otra historia curiosa, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo, estamos hablando antes del año 2009 probablemente, la manera más frecuente fue hacer higiene de manos con agua y jabón. Este procedimiento de higiene de manos con agua y jabón puede ocupar un minuto y medio, dos minutos a veces, si se hace con ciertas condiciones. Y, bueno, pues es que era imposible para los profesionales de Higiene. Es decir, si durante una hora había veinte oportunidades, ¿no? Había que haber realizado lavado con agua y jabón durante veinte ocasiones, por dos minutos, no tenían tiempo material de aplicar esta medida. Y otra revolución, otra innovación en este sentido fue el uso de los preparados de base alcohólica. Preparados que son baratos, que un centro sanitario los puede comprar o los puede fabricar. Y, bueno, es otra incidencia de la higiene de manos. No es costosa, está al alcance de cualquier establecimiento sanitario y que reducen el tiempo en veinte segundos, que además son mucho menos agresivos que el lavado con agua y jabón, que la solución, el preparado de base alcohólica es más barato que el jabón antiséptico y que, bueno, pues las manos de los profesionales, las manos de los pacientes se resienten bastante bien. Bueno, pues nos ha dado bastantes claves, ¿no?, el cómo, el cuándo, el por qué. Y siempre vuelve la idea como que es tecnología muy sencilla, pero con un impacto muy alto, ¿no? Lavarse las manos es una tecnología sencilla que tiene un impacto muy alto. Los cinco momentos fue un trabajo también de simplificar esos protocolos y también tiene un impacto muy alto y realmente puede salvar vidas. Esa es la clave, esa es la principal innovación un poco en estos días, ¿no? También el preparado de base alcohólica permite hacer una cosa que no permitía hacer el lavado con agua y jabón. Tú te tenías que desplazar donde hubiera un lavado, ¿no?, para hacer esto. Y, bueno, en muchos sitios, en países en vía de desarrollo, pues a veces el acceso a agua corriente era un problema importante. Tú puedes tener el preparado de base alcohólica y esa es la clave en el punto de atención. Es decir, allí donde coinciden un paciente, un profesional sanitario y una atención que requiere contacto, un cuidado que requiere contacto, ahí debe haber un bote, un preparado de base alcohólica. Eso facilita todo y, además, hace que la higiene de mano sea la opción más probable. Convierte en probable que el profesional pueda realizar esta tarea de higiene de la mano. Muy interesante. Ha hablado antes de un tema por el que también nos preguntaban algunos de los pacientes y es el tema de la comunicación con los profesionales sanitarios, ¿no? Nos has hablado de ese estudio en el que se ponía de manifiesto que algunos pacientes mostraban temor o preocupación a la hora de decirle al profesional sanitario si te ha lavado las manos o deberías lavarte las manos. Precisamente, pues eso, algunos pacientes nos preguntan cómo decirle a un médico o a un enfermero si se ha lavado las manos. No es fácil, no es sencillo. Y en esa misma línea tenemos otra pregunta que nos dice, bueno, que si se hace eso, pues que sí es posible que tomen algún tipo de represalia o… Lo primero que yo creo que hay que dejar claro y que, además, deja claro la Organización Mundial de la Salud es que la responsabilidad de la higiene de mano en el entorno sanitario es una responsabilidad de los profesionales sanitarios. Hay que estimular la participación de los pacientes, pero la carga de realizar la higiene de mano debe ser de los profesionales sanitarios. En ese sentido, sí hay algunos trucos, algunas vías un poco para hacer esta pregunta. A veces, directamente, a veces el profesional ha mostrado cercanía, hay algún cartel en la habitación, tenemos algunos centros que tienen cartel en la habitación que dice, pregúnteme, pregúntenos si no ha lavado las manos. En el hospital San Juan de la Jarafe, por ejemplo, las habitaciones tienen un cartel con este mensaje. Algunas otras experiencias, los profesionales portan esta información en una pegatina o sobre el uniforme. En esas circunstancias, pues, preguntan tal cual. Y hay una recomendación, bueno, que yo creo que también puede servir, y es que el paciente pregunte qué es esto que está aquí, ¿no? Y este dispensador, ¿vale? Y este cartel, ¿qué significa, no? Y por qué está aquí. Probablemente, bueno, pues, eso ayude al profesional a cumplir con la higiene de manos en mayor medida, ¿no? También ayuda, y es una recomendación que se hace, pues, con fuerza, que los profesionales realicen la higiene de manos en presencia del paciente, que ese gesto se produzca a la vista del paciente. Eso es la literatura de muestra que mejora los resultados. Después, ¿se pueden molestar los profesionales? No, los profesionales no se van a molestar. Es decir, cuando se hacen estudios de perfección, los profesionales creen que se lavan las manos en el 80% de la ocasión, ¿no? O se les pregunta, ellos están convencidos de que su nivel de cumplimiento está por encima del 80%. Cuando se hace observación, sin que ellos se den cuenta, en el mejor de los casos, bueno, pues, estamos en un 40%, a veces en un 60%, pero, desde luego, muy lejos de los 80%. Es decir, los pacientes necesitan, los profesionales necesitan también una… que se les ayude a cumplir con esa buena práctica, ¿no? Con esa práctica segura. Y después, cuando se produce un incidente de seguridad, sea un error de medicación o sea una infección relacionada con la atención sanitaria, está claro que el paciente es, pues, la primera víctima. El paciente, su familia, y hay que hacer todo lo posible por revertir la situación, por sacar aprendizaje, por poner medidas para que no se repiten en el futuro. Pero el profesional es la segunda, es la segunda víctima. Los profesionales que se ven, bueno, pues, implicados en incidentes de estas características y que dañan al paciente son profesionales que lo pasan mal, que tienen una pérdida de prestigio, que pueden incluso plantearse abandonar a la profesión. Los profesionales van a agradecer siempre que los pacientes les ayuden a no cometer errores. O sea, existe esa percepción, ¿no?, de que si te recuerdan esto, el paciente está siendo tu aliado, ¿no?, en ese sentido, más que siendo un enemigo, ¿no? Aliado, esa es la expresión, esa es la palabra. Muy bien. En esta misma línea, otra persona nos preguntaba si recordar y agradecer cuando lo hagan puede ser también una buena estrategia. Es un mensaje muy bonito, yo me lo apunto. La verdad es que recordar y agradecer que, bueno, pues, que un profesional haya realizado la higiene de manos es otro gesto que seguro ayuda, que es bonito. Hay un… hay una… bueno, otra historia. Venga, cuéntanos. Pero que es ilustrativa, ¿no? Bueno, hemos hablado antes de Semelwey, ¿no? Pues Semelwey en el 1830… seguro que digo mal las cifras y en Twitter alguien me las corrige, porque yo se la agradezco. Vale, aquí no. Hacia el 1800. Hacia el 1800. Bueno, pues él se da cuenta que hay dos hospitales en Viena, dos hospitales obstétricos, ¿de acuerdo? Uno tiene unas tasas de infecciones puerperales y de muerte del 10% y el otro del 3%. Y se desespera porque un día tiene a nueve señoras que han dado a luz y al día siguiente de esas nueve señoras ocho han fallecido. Y no encuentra explicación, no le valen las interpretaciones telúricas. Estamos hablando de un tiempo en el que todavía no se habían descubierto los microorganismos, ¿no? Pero sí sabe que esa no es la explicación, porque en el hospital de al lado no está pasando. Las fuerzas malignas se quedan en la puerta del siguiente hospital, ¿no? Uno de los hospitales estaba atendido por estudiantes de medicina y el otro por matrona. Y los estudiantes de medicina acudían al hospital después de pasar por la sala de eustosia, bueno, pues un poco aprender anatomía. De repente, bueno, pues el patólogo que es amigo suyo, un estudiante le corta accidentalmente con el bisturí y el patólogo muere al cabo de un par de días. Y se da cuenta, bueno, pues que hay una… hay algo, una sustancia cadavérica que puede estar detrás de esa explicación. Y se pone muy burro. Hace que los médicos se laven las manos con hipoclorito cálcico, que era lo que utilizaban las limpiadoras en los hospitales, que les dejaban las manos destrozadas. O sea, pone carteles por las calles de Viena diciéndole a las mujeres que no vayan a ese hospital. Es decir, utiliza una estrategia de querer resolver a toda costa el problema y hacerlo un poco, pues, enfrentándose y la estrategia no le sale bien. O sea, acaba despedido de todos los centros hospitalarios y, bueno, pues acaba con problemas de salud mental y con una sífilis. La estrategia actual tiene la orientación contraria. La estrategia que sigue la OMS es todos ayudan, todas las iniciativas son bienvenidas, pequeños logros, aunque parezcan pequeños, al final se traduce en pacientes que se salvan. Vamos a ir sumando esfuerzo de manera colaborativa, sin hacer imposiciones en este sentido. Y, bueno, ese enfoque, desde luego, bueno, parece que está dando mejores resultados que pretender una imposición que no… Las imposiciones no sirven en términos generales y no sirven, desde luego, para la seguridad de pacientes. Muy bien, Vicente. Siguiendo con estos pacientes que nos siguen a través del blog y a través de Twitter, nos preguntan también si la higiene de manos es algo que solo tiene sentido en contextos hospitalarios o si es algo que también tiene sentido en un contexto doméstico, algo que las cuidadoras, los cuidadores también pueden o deben hacer cuando están cuidando y atendiendo a sus familiares. Desde luego, la higiene de manos tiene sentido en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la atención primaria o de la atención ambulatoria, en el ámbito de las residencias de mayores y en el ámbito domiciliario sin ninguna duda. Muchas veces las intervenciones que hacen los centros van en ese sentido. Hacen talleres con las cuidadoras, les enseñan la técnica, les enseñan los momentos, les ofrecen los preparados de base alcohólica y les piden que lo desplieguen en el domicilio. En el domicilio, bueno, quizás no en todos los casos hace falta tener preparados de base alcohólica, se puede utilizar agua y jabón, ahí está accesible, las ocasiones son menos, ¿no? El sentido común también se aplica, se realiza higiene de manos, pues, antes de preparar la comida, después del baño, después de en contacto con el paciente donde se han podido contaminar las manos, de alguna manera, se aplica el sentido común, ¿no? Dice el profesor Pitet que un siguiente paso que está planteando la Organización Mundial de la Salud podría ser estudiar cómo desplegar la misma estrategia que se hace en centros sanitarios en la atención domiciliaria. Ya pensando, además, en prevenir otro tipo de infecciones, infecciones respiratorias, que producen asentismo escolar, asentismo laboral, pero eso es un campo de estudio, bueno, pues, que está abierto y que está pendiente. Ahora mismo las cuidadoras, conociendo estas pautas, cumplen de sobra con lo que se espera de la higiene de manos en el domicilio. Tal vez el reto siga siendo mayor en los centros sanitarios que en el domicilio. El reto es mayor en los centros sanitarios porque la presencia de gérmenes patógenos allí es más evidente y porque el estado del paciente puede ser más vulnerable. Aún así, las cuidadoras ejercen este papel protector y una adecuada higiene de manos en el domicilio, que cada vez objeto de los talleres que se imparten a cuidadoras, evita y previene muchas infecciones. Otra pregunta que nos hacen llegar, tal vez más concreta, nos preguntan en concreto que por qué en el blog hablamos sobre los antimicrobianos en relación a la higiene de manos. Este año el lema de la OMS, además de celebrar el 5 de mayo, era prevenir las infecciones. De alguna manera, una respuesta hoy puede evitar un gran problema mañana. Se han incrementado a nivel mundial la resistencia a antibióticos de muchos microorganismos en los últimos años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se dan casos de pacientes que tienen infecciones que no responden ya a ninguno de los antibióticos que se utilizan en un centro sanitario. Ni siquiera a los que se estaban un poco reservando, a los que se llaman de última intervención, que suelen ser antibióticos antiguos con un perfil de seguridad más bajo, porque se han utilizado menos, ni siquiera esto. Entonces, bueno, de repente, eso es un problema importante. Y en este sentido, es también importante empezar ya a dar una respuesta. Hay que dar una respuesta ya porque las resistencias siguen aumentando año a año y porque el último grupo de antibióticos, creo recordar, salió hacia 1980. Es decir, han pasado más de 30 años y la industria farmacéutica no ha generado ningún antibiótico nuevo. Seguimos utilizando los que teníamos hasta ese momento. Es más, si se pusieran a trabajar en ya los laboratorios para tratar de obtener un antibiótico nuevo, en el mejor de los casos tardaría en 10 o 15 años en que esté disponible. Y no tenemos ese tiempo por delante. La verdad es que planteando una atención sanitaria antes de la penicilina resultaría inviable. Las intervenciones quirúrgicas, los trasplantes, procesos que ahora son manales se convertirían en muy serios. No disponer de antibióticos que funcionen, ahí es un problema. Hay un doctor Cisnero, que es un internista experto en enfermedad infecciosa del Hospital Virgen del Rocío y que además lidera el programa que tiene que ver con la prevención de infecciones y la resistencia a antibióticos. Lo cuenta muy gráficamente. Él dice que estamos en guerra biológica con las bacterias y que vamos perdiendo. Eso es un poco el nivel de alerta y lo que tenemos que hacer. Además, el problema es mundial. Es decir, una resistencia que se genera en Tokio puede llegar a Europa en cuestión de horas y ahí no hay fronteras, desde luego. En ese sentido, bueno, pues es importante tomar medidas. ¿Qué medidas? Y por eso estaba este tema muy presente en este 5 de mayo. Desde luego la higiene de las manos. La higiene de las manos va a hacer que no transmitamos en los centros sanitarios estos gérmenes multiresistentes. Y además la higiene de las manos va a hacer que se produzcan menos infecciones y, por tanto, necesitemos menos antibióticos. Y después otras medidas relacionadas con el uso prudente de los antibióticos. Tomarlos siempre bajo indicación médica, tomarlos durante todo el periodo en el que están prescritos y, desde luego, no compartir antibióticos o no utilizar restos que tengamos de otras veces. Pero la higiene de las manos es una pieza clave en esta lucha contra la resistencia. Sería de nuevo, ¿no? Esa tecnología sencilla que hemos visto antes, no solo para salvar vidas, sino para ganar esa guerra contra las bacterias, siguiendo la metáfora que nos planteamos. Hay un ejemplo, bueno, yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Año 2009, cuando se declara la pandemia de gripe A, del virus H1N1, ¿no? Que era una variante de la gripe española, de la más llamada gripe española y que, bueno, pues en su vida causó millones de muertes, ¿no? La OMS eleva el nivel de alerta, nivel 6, preveyendo una pandemia. ¿Y con qué hicimos frente a esa situación? Bueno, pues hicimos frente con la vacunación, hicimos frente con antivirales que tienen una eficacia muy discutida, ¿no? Que hoy se está discutiendo si eran o no eran oportunos. Hicimos frente con la higiene de manos. Cuando de repente, en los centros escolares, en los restaurantes, en los supermercados, había preparado de base alcohólica. Es decir, ante una situación de esta magnitud, realmente lo que tenemos es una medida sencilla, que es la higiene de las manos, ¿no? Bueno, ese episodio sí sirvió para que los preparados de base alcohólica se dieran poco a conocer en todo el mundo. Sí, pues es más popular, ¿no? No es algo que solo te encuentras en el contexto hospitalario, sino que puedes llevar en el bolso o que está disponible en otros lugares. Muy bien, Vicente. Hemos planteado preguntas que nos hacían los pacientes desde el punto de vista de los pacientes, de qué podían hacer ellos. Pero luego también hay otras personas que se interesan por qué se está haciendo –tú nos has dado ya algunas pistas, pero por si puedes redondear un poco más esa respuesta–, de qué se está haciendo en los centros sanitarios andaluces por mejorar y por cuidar la higiene de manos. Sí. Bueno, la estrategia para mejorar la higiene de manos en un centro sanitario es una estrategia multimodal basada en cinco elementos. El primero tiene que ver con la infraestructura, es decir, garantizar que las soluciones, los preparados de base alcohólica estén en los puntos de atención, que también haya acceso a lavabo, a jabón y agua corriente. Y este es un primer elemento, bueno, por donde se han puesto a trabajar los centros sanitarios. El segundo de los elementos de esta estrategia multimodal es formación a los profesionales. Durante una serie de años se está dando y reforzando la formación a los profesionales en relación a la higiene de manos, también en relación a los momentos y a las técnicas y demás, ¿no? Un tercer elemento es medir realmente cuál es el nivel de cumplimiento de la higiene de las manos y, sobre todo, devolverle esa información a los profesionales para que mejoren. Es decir, hacer observación directa, irse a una unidad y durante 20 minutos contar cuántas oportunidades ha habido de hacer higiene de manos y cuántas realmente se han producido y ese dato, simplemente como elemento de mejora, trasladarlo a los profesionales. Un cuarto aspecto tiene que ver con la cartelería, con la promoción, con todo lo que podamos hacer para difusión de la higiene de las manos y también se ha venido trabajando intensamente en ese sentido. Y el último aspecto, el cinco, es la cultura de seguridad, donde se trabaja sobre todo el liderazgo, que los responsables asistenciales tengan como una prioridad la mejora de la higiene de las manos y se trabaja la participación de los pacientes. Los centros sanitarios de Andalucía han venido en estos años trabajando con ese esquema. Nosotros en la agencia de calidad tenemos una iniciativa que se llama Distintivo Mano Segura, entonces aquellos que nos contaban lo que hacían en relación con estos cinco bloques y lo hacían bien y tenían buenos resultados, obtenían este distintivo que conocía su esfuerzo. Y ese ha sido un poco el trabajo principal. ¿Qué conclusión sacamos nosotros? Pues que los elementos de promoción, los elementos de, desde luego, de infraestructura, de tener las soluciones, incluso los elementos formativos, se han cubierto de una manera bastante satisfactoria. Nos queda seguir insistiendo en la observación directa y nos queda ver cómo podemos trasladar la higiene de las manos, ya no a una cuestión tanto de centro, sino a una cuestión individual. Es decir, cómo podemos estimular que los profesionales, uno a uno, sigan este esquema en relación con la higiene de las manos. Esas serían las áreas de trabajo para el futuro que nosotros nos planteamos. Bueno, pero está bien que estén identificadas, ¿no? Las cosas que se han hecho y que están dando mejores resultados y las cosas en las que hay que seguir trabajando. Y muy interesante también el distintivo del que nos hablan, ¿no? Sí, sí. La manera de acreditar, ¿no? La buena práctica o el buen hacer. Los centros que… En la página web del observatorio de la agencia, además, hay un mapa donde están recogidos todos los centros que participan en esta y en otras iniciativas y esa información es transparente para los ciudadanos. O sea, nos pueden conocer a través de la página web del observatorio y también a través de la página web del Servicio Andaluz de Salud qué centros disponen de este distintivo. Una manera de que conozcan qué centros tienen un compromiso especial en relación a la higiene de las manos. Un reconocimiento, ¿no? Y una manera de incentivar esa labor. Muy bien. Nos ha hablado en tu respuesta varias veces, ¿no?, del observatorio, del cual eres responsable. Y en concreto también tenemos preguntas de ciudadanos que se han interesado, a lo mejor, por esta institución, que no sé si es la primera vez que tienen conocimiento, ¿no? En concreto nos preguntan qué es exactamente el observatorio para la seguridad del paciente y, bueno, y qué cosas se hacen ahí, ¿no? Bueno. Sé que es difícil la pregunta. No, no. Estaba pensando que una institución no es. Un poco por descarte. Ahora un poco lo trato de aclarar. La Consejería de Salud, la Consejería de Igualdad, de Salud y de Política Social, tiene una estrategia de seguridad desde hace unos años que está vigente. ¿De acuerdo? Esa estrategia de mejora de la seguridad del paciente se basa en tres aspectos. Trabajar con los ciudadanos, es el primero. Y ahí, ¿qué le plantea la estrategia a los centros? Pues que identifiquen cómo darles formación en seguridad del paciente, identifiquen espacios de colaboración, que participen en las comisiones de participación de los centros, que tomen decisiones en relación con sus representantes, tomen decisiones en relación con la seguridad, que dispongan de información puntual sobre las buenas prácticas o las prácticas seguras que se realizan, ¿de acuerdo? Ayudarlos con herramientas para que también mejoren su conocimiento y su manejo de la seguridad. El primer bloque tiene que ver con los pacientes, con los ciudadanos. El segundo bloque tiene que ver con los profesionales. Entonces, plantea qué formación en seguridad reciben los profesionales, cómo los profesionales desarrollan investigación que tiene que ver con la seguridad del paciente, cómo notifican cuando ocurre un incidente de seguridad, cómo lo comunican y cómo lo resuelven, y qué hacen los responsables, los líderes clínicos para ayudar a la situación. El tercer bloque habla de las unidades de gestión clínica como el espacio un poco natural, donde coinciden los pacientes, donde coinciden los profesionales, y ahí se trata de que los centros desplieguen todas las prácticas seguras. Identificación de pacientes, uso seguro de la medicación, prácticas seguras en cirugía, abordaje correcto del dolor, prevención de caídas, prevención de dulce de la propresión, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que hace la estrategia de seguridad. Lo que hace el observatorio es ayudar a desplegar o a poner, avanzar con esa estrategia de seguridad del paciente. El observatorio surge en un momento donde recibe financiación del Ministerio, del Sistema Nacional de Salud, y las herramientas que tiene son herramientas que utilizan los centros andaluces, pero que están a disposición del conjunto del Sistema Nacional de Salud, porque se han hecho un poco con estos fondos, ¿no? Y, de hecho, todos los instrumentos están en abierto. Y, bueno, pues, tiene esta línea de distintivos de manos seguras, tiene un distintivo para la utilización de la lista de verificación de seguridad quirúrgica, ¿no?, que utilizan los equipos quirúrgicos antes de intervenir al paciente, tiene una línea sobre, un distintivo sobre centros contra el dolor, cuando los profesionales desarrollan las estrategias adecuadas para evitar dolores necesarios a los pacientes, tiene un sistema de notificación de incidentes de seguridad de eventos adversos, dirigido a profesionales y también dirigido a pacientes, y una red donde trata de hacer visible todos los avances que se van produciendo. El observatorio es una línea de actividad, realmente no es una institución. De hecho, el observatorio fundamentalmente son Marta Vázquez, que es una periodista que es la responsable de la red de buenas prácticas de seguridad de pacientes y que es la responsable del desarrollo de instrumentos concretos para fomentar la seguridad entre los pacientes, por ejemplo, las aplicaciones móviles. Y el observatorio es Pastora Pérez, que es una farmacéutica, doctora en medicina, que se ocupa de la evaluación de la estrategia de seguridad, de ver cómo se está desplegando esa estrategia unidad por unidad, y que se ocupa de un proyecto muy bonito, que es extender la estrategia a otro entorno. Y ahora está trabajando, por ejemplo, para llevar la seguridad del paciente al entorno de la atención residencial, ya fuera de los hospitales, fuera de la atención primaria. Y después el observatorio está dentro de la Agencia de Calidad Sanitaria. En ese sentido, pues tenemos un poco la fortuna de arroparnos con el resto de compañeros, con Manuel Pacheco, que es nuestro ingeniero de sistemas, que hace los desarrollos informáticos, con Javid y Rodríguez, que es nuestro creativo, que nos ayuda un poco a encontrar la manera de comunicar las cosas de manera adecuada, con Inmaculada Rodríguez, que se encarga de las relaciones centro a centro. Y aquellos elementos que, bueno, pues que entendemos que son importantes, tenemos también cierta capacidad para trasladarlos a los programas de acreditación, de centro y de acreditación de competencias profesionales. Este es un poco el esquema de funcionamiento del observatorio. Y ya has puesto nombre, ¿no?, a las personas que hay detrás. Claro, porque el observatorio suena muy enorme y, bueno, es enorme el trabajo que hacen estas dos compañeras, pero ese es un poco su tamaño, ¿no?, y en realidad es una línea de actividad que, bueno, pues que avance en este sentido. Muy bien. Cuando ha hecho la descripción del observatorio, ha nombrado varias veces la página web. Entiendo que es una página web accesible también y orientada también para los profesionales, por esa presentación que nos ha hecho, de que entiende que un eje son, bueno, un público de IANA son los pacientes y la ciudadanía, otro público de IANA son los profesionales, y, bueno, el tercer entorno sería donde confluyen pacientes y profesionales. Sí. Invitamos, entonces, a nuestros pacientes a que visiten la página del observatorio. Además, es sencillo de localizar. Si alguien teclea en Google Seguridad del Paciente o Observatorio Seguridad del Paciente, aparece en el primer o segundo enlace, aparece el observatorio, ¿no? Para los pacientes, además, hay algunos recursos interesantes. Un recurso interesante, que es del que estamos aprendiendo un poco de la escuela de pacientes, es un perfil de Twitter y un perfil de Facebook donde se comparte información sobre lo que se va haciendo con este carácter de divulgación un poco general, ¿no? Un canal de YouTube, también con materiales informativos interesantes. Y en el ejemplo concreto de la higiene de las manos, hay un par de recomendaciones así recientes que podemos hacer en los pacientes. Una es un vídeo muy bien hecho, que es que ha publicado el New England Journal of Medicine, una revista muy prestigiosa de medicina, que se acaba de sustitular al castellano. Y entonces, en 14 minutos, profesionales y pacientes van a recibir información de muy alto nivel sobre cuándo, cómo y por qué de la higiene de las manos. Y después, nosotros hemos tenido un poco la suerte de desarrollar en este tiempo un videojuego, que es un serio game. Entonces, lo utilizan los profesionales y se utiliza en formación, y también lo utilizan los pacientes. De alguna manera los invitamos, ¿no? Se puede acceder entre la página de observatorio y la parte de higiene de las manos y te lo encuentro. Tú adoptas un rol, eres un profesional sanitario en una unidad de hospitalización y tienes que enfrentar una serie de tareas. Y es una manera con poco esfuerzo mental para conocer cuáles son las indicaciones en los momentos de higiene de manos, qué pasa con los guantes, que es otro de los problemas, cuál es la política de uso correcto de guantes o cómo tienen que ser las manos de los profesionales para que sean seguras. Bueno, pues, animamos a todo el que esté interesado a que eche una partida que yo creo que es clarecedora. Sí, o sea, eso. Efectivamente, hay recursos y encima recursos lúdicos, ¿no?, y que pueden ser interesantes. Tenemos una pregunta en concreto que nos pregunta por una aplicación móvil que también está disponible, entiendo la aplicación Recuérdame. ¿Nos puedes contar un poco qué, ya que tenemos esa pregunta concreta sobre esa aplicación móvil? Bueno, nosotros estamos muy interesados en la salud móvil, en las posibilidades de los móviles, de los smartphones, como instrumento para mejorar la atención sanitaria, desde luego, pero sobre todo para empoderar a los pacientes, para que los pacientes dispongan de recursos importantes. Y creo que era Junus, el primer Nobel de la Paz, decía que la salud móvil era un poco la lámpara de Aladino, de la atención sanitaria. Se le podía pedir casi cualquier cosa. Probablemente esa genera o probablemente no. Es decir, está llena de posibilidades. Un embarazo, de repente, es el dispositivo donde se concentra la mayor y más D del mundo. Y en España, pues tenemos la tasa de penetración del embarazo más alta de Europa. Recuerdo la última cifra, pero superaba el 70%. Estaba el otro día en la sala de espera de un hospital y todos los que estábamos en la sala de espera teníamos un embarazo en la mano. Claro, un instrumento que tienen los pacientes, que tiene pantalla táctil, que reconoce tu voz, que tiene sensores, que… Eso merece la pena explorar qué da de sí en relación a la mejora de la calidad de asistencia y en relación a la seguridad del paciente. Y estamos, la verdad es que de la mano de la escuela de pacientes, bueno, pues haciendo algunos ensayos. Tenemos una aplicación que se llama Pregunta por tu salud, que es muy sencilla, la primera que hicimos, que ayuda a que el paciente se prepara una consulta. A más preguntas, menos riesgo y, por tanto, más seguridad. La segunda que hicimos es esta de… Recuérdame. Si un problema importante son las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, el siguiente problema es el uso seguro de los medicamentos, ¿no?, o los errores de medicación. Y hay una práctica que es difícil de desarrollar, pero que da buenos resultados, que es la conciliación de la medicación. Es decir, cuando un paciente ingresa en el hospital o sale del hospital o pasa de un proveedor asistencial a otro y se producen prescripciones nuevas, medicamentos que ahora antes tomaba y ya no lo tiene que tomar, en ese momento la información tiene que ser muy clara, porque si no lo que puede ocurrir es que el paciente tenga medicamentos duplicados o algún medicamento que debería estar tomando y de repente no lo hace o se estén produciendo interacciones, ¿vale? De alguna manera la recomendación para hacer frente a eso es la conciliación, que tiene tres pasos. El primero es disponer de una lista exacta de la medicación que toma el paciente, una lista donde esté todo lo que han prescrito y todo lo que toma por su cuenta, incluido productos herbolarios, vitaminas, etc. Esa lista completa la revisa un profesional, ya sea médico, farmacéutico, enfermero, y después el tercer paso es hacer los cambios oportunos para garantizar que la medicación que toma es la que tiene que tomar. Pues para hacer esa lista o para que el paciente pueda disponer de esa lista, nosotros enfocamos la aplicación RecuerdaMez, ¿no? Hasta ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues que los pacientes se le ingenian, o tienen los medicamentos en un cajón, en una bolsa, o recortan los cartones, y nosotros pensábamos que eso se podía hacer de una manera diferente a través de una aplicación móvil. Lo trabajamos con la escuela, lo trabajamos con un grupo de farmacéuticos, de expertos de seguridad, de médicos de familia, y, recuérdame, aporta esa ventaja. La han pensado profesionales sanitarios que conocen el tema, tiene una base de datos oficial del ministerio con los medicamentos, y ayuda al paciente a conocer la medicación y, en un momento dado, a poder enseñar. Para tener un registro anubilizado que minimice esos errores de los que nos ha hablado, ¿no? De tomar medicamentos duplicados o medicamentos que no se necesitan, ¿no? Ese es el sentido. Estamos trabajando en la siguiente versión de la aplicación, tratando de ir un poco más allá, y espero que esté disponible pronto, que es que la aplicación se pueda comunicar. Los cuidadores puedan conocer cuando el paciente va tomando o no determinada su medicación, y, además, el médico o el profesional sanitario tenga acceso también a esa lista. Es un elemento de consulta más sencillo de lo que resulta en la actualidad, ¿no? Yo confío en que podamos tener una versión nueva con ese salto en unas cuantas semanas. Entonces, seguimos invitando a los pacientes a que visiten la web del observatorio. Sí, sí. Aparte de esos recursos podrán encontrar la aplicación. Vicente, estamos ya a punto de terminar. Y otra pregunta que nos gustaría hacerte, porque así no la han hecho llegar, es si existe alguna manera de colaboración entre el observatorio y la escuela de pacientes. Un poco por ligar los dos escenarios. Bueno, esto es lo que yo quería contar, de verdad. Ah, bueno. Entonces, ha costado, pero… No, pues, estando en la escuela de pacientes yo no quería pasar la oportunidad de decir una cosa. Bueno, Andalucía está trabajando en el marco de una red europea de seguridad. Lo que ha hecho la Unión Europea es que todos los recursos para mejorar la seguridad de pacientes lo ha puesto en un proyecto que se llama Red Europea de Calidad y Seguridad de Pacientes, donde participan los 27 estados miembros y que tiene varios cometidos. Uno de los cometidos es enterarse de cuáles son las buenas prácticas de seguridad que está haciendo cada uno y compartirla, ¿vale? Y un segundo cometido es ayudar a los sistemas sanitarios a poner en marcha cuatro prácticas seguras de las que hemos hablado. La primera es higiene de manos. Ese es un problema, bueno, decía que compartimos. La segunda es la lista de verificación de seguridad quirúrgica. La tercera es la conciliación de la medicación. Y la cuarta tiene que ver con la pediatría, con sistemas de detección precoz de signos de alarma en niños que te lleven a extremar la vigilancia o a tomar intervención. Estas son las cuatro. Cuando le contamos a esta red europea lo que hacíamos, ¿no? Bueno, pues, hacíamos un resumen de las distintas buenas prácticas, pues, tenemos el distintivo, tenemos el sistema de modificación y tal. Una de las que se presentó fue la escuela de pacientes. Bueno, pues, la escuela de pacientes ha sido la práctica que mayor interés ha suscitado en esta red europea. Una de las mejor valoradas y una por las que más están preguntando. Es decir, la escuela de pacientes, como recurso, como idea, realmente es muy valiosa. ¿Qué oportunidades de colaboración nos planteamos con la escuela? Pues, todas las que seamos capaces de asumir. Hemos estado trabajando para proyectos puntuales, como estas aplicaciones que decíamos, pero estaríamos encantados de, bueno, pues, poner a vuestra disposición de contribuir en cualquier otra línea, ¿no? Yo creo que con un poco de suerte este será un tema donde lleguemos a cuestiones concretas a lo largo de este 2014. Efectivamente, ¿no? Porque ahí, como hemos visto, hay mucha confluencia entre los temas que tradicionalmente aborda la escuela de pacientes, ¿no?, con las distintas aulas y de lo que tú nos has hablado hoy, que de higiene de manos, seguridad del paciente, que es un tema transversal. Todos somos pacientes, eso vamos a hacerlo en algún momento. Claro, esta red europea ya plantea cuál va a ser su escenario de trabajo hasta el 2020 y plantea tres cosas. Seguir compartiendo, ¿vale? Buenas prácticas, ¿de acuerdo? Efectivamente, utilizar un sistema de gestión de incidentes que también se ha compartido, donde si ha ocurrido un incidente de seguridad y se ha sacado un aprendizaje, pues eso se puede difundir a nivel de toda Europa. Y la tercera, donde pone prácticamente toda la munición, es el empoderamiento de los pacientes. Ver cómo hay que trabajar para que los pacientes, de alguna manera, nos ayuden a mejorar la seguridad, ¿no? Por eso la escuela les deslumbra de repente. Claro, aquí hay una cosa. Cuando uno trabaja seguridad y empieza un poco a mirarlo, pues se compara con las llamadas organizaciones ultraseguras. Entonces, se compara con las centrales nucleales o se compara con la aviación, ¿no? Los pilotos tienen simuladores de vuelo y, además, graban todo lo que ocurre en la cabina y lo analizan. Y cuando se produce un incidente, tienen una comisión de expertos mundiales que trasladan las medidas a todos los aparatos y uno mira con cierta envidia lo que ocurre en la aviación. Pero la aviación no tiene una cosa que nosotros tenemos, que son los pacientes. Es decir, la aviación no puede aprender o no tiene esa capacidad de aprender de los pasajeros, que sí que tenemos nosotros con los pacientes. Los pacientes, al final, son la última barrera. Es la última defensa. Son los que pueden evitar que, si todo lo demás ha fallado, el incidente les alcance, ¿no? Y, además, bueno, pues presencian lo que ocurre en los procesos esenciales desde un punto de vista privilegiado. Incorporando a los pacientes, será la aviación la que tenga que estudiar qué ocurre en los sistemas sanitarios. Muy bien. Pues, Vicente, no sé si estará más o menos las preguntas que nos han hecho llegar. No sé si estás satisfecho con el repaso que hemos hecho. Si crees que realmente hemos conseguido transmitir, ¿no?, el porqué, la importancia de la higiene de manos. Bueno, yo… Lo digo porque vamos a terminar. Entonces, habla ahora. Este no es mi medio, entonces… Pero sí que me des por satisfecho, desde luego, por haber tenido oportunidad de hablar en este marco. Y, además, te agradezco un poco tu síntesis y que tú hayas extraído los mensajes que son claves para que, bueno, pues, quede todo más claro. Bueno, yo creo que nos has dado bastantes titulares y bastantes mensajes, que seguro que Manuela está transmitiendo por Twitter. Y, bueno, por nuestra parte, agradecerte también, como hemos hecho al inicio, pero reiterarte el agradecimiento por compartir este tiempo con nosotros, por contarnos tantas cosas sobre higiene de manos, sobre seguridad del paciente, que ha sido algo que también ha estado… Sobre lo que hemos hablado en distintos momentos del blog. Y, bueno, esperamos que esa colaboración de la que habla se dé y seguro que volvemos a vernos y a trabajar juntos. Muchas gracias, Vicente. Gracias.